Bienvenidos de nuevo. Hoy estamos en el Parque Arqueológico Luis Gonzaga Urbina, mejor conocido como Parque Hundido. Hablemos de sus atracciones y su historia. Situado sobre una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, Avenida de los Insurgentes, es un pulmón en esta zona de la ciudad y sin duda un escape de la ciudad dentro de la ciudad. El reloj floral fue creado por una famosa casa relojera de Zacatlán, Puebla, llamada Relojera Centenario. Mide 10 metros de diámetro y es totalmente funcional. La estatua de Vicente Guerrero se encuentra en una de las entradas y es precedida por una elegante fuente redonda. ¡Gracias! 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 La plaza Dolores del Río se encuentra en una de sus entradas. Fue dedicada a la actriz mexicana Dolores Asunzolo López Negrete, mejor conocida como Dolores del Río. Primera actriz latinoamericana en triunfar en Hollywood. Este pintoresco o pacífico sitio lo visitaremos más a fondo y en detalle en un futuro cercano, al igual que la parroquia de Juan Evangelista y Santa María de Guadalupe, que presenta una excepcional arquitectura. ¡Gracias! ¡Gracias! Para llegar a Parque Hundido, dependiendo de donde vengas, se puede llegar ya sea en bicicleta, puesto que hay muchos sitios aquí cerca de renta de bicicletas, y en mi opinión, la mejor opción, pero también puedes utilizar el transporte público. La estación de Metrobús Parque Hundido está justamente frente al parque, y también por el metro Zapata, aunque del metro para acá es una buena caminada. En cuanto a estacionamiento, no siempre es fácil de encontrar. Si deseas conocer el origen de cada pieza, lo encontrarás en una placa que corresponde a cada una, y aunque algunas ya poco visibles, ahí están. Así que mientras te ejercitas y diviertes, aprendes de la cultura prehispánica. Existe una zona de alrededor de 3 mil metros cuadrados, para que tu mascota corra y se divierta también, en compañía de otros más, que vienen a Parque Hundido a divertirse. INDICANTE ENHENcza INDICANTE INDICANTE ¡Un apartamiento queole 15 años con la ayuda de la 이것astra novedad a este suplástico, pero además delaughing. Eestäs un cuarto de desaisseurad pela,... Para que la disposición de change de salud producto, partida de damas o ajedrez, pero no olvides traer tus propias piezas. El audio-videorama en Parque Hundido es el segundo más importante en la Ciudad de México, con capacidad para 141 personas. Segundo, al del Bosque de Chapultepec, que por cierto puedes disfrutar de este video en este canal. Es un excelente lugar para disfrutar de un concierto o incluso una película. A propósito, todas estas actividades que he mencionado hasta ahora son totalmente gratuitas para ti y toda tu familia. A lo largo de todo el parque se encuentran distintas rutas trazadas con diferentes colores. La Maya, Olmeca, de Oaxaca, Totonaca Huasteca y la Ruta del Altiplano. Portasia Huasteca y la Ruta del Sur La pregunta del millón, ¿por qué se llama Parque Hundido? En un inicio, allá por el siglo XVII, era un rancho perteneciente a Tomás de Nápoles. Después se convirtió en una compañía ladrillera llamada Nochebuena. Este sitio gozaba de abundante arcilla, porque fue excavada de tal manera que terminó quedando por debajo del nivel de la acera. En los años 30's se agregaron andadores y bancas. En los 70's se sumaron a estos el reloj y el audio-videorama. Hoy el parque cuenta con una extensión de casi 100.000 metros cuadrados. En 1972, unas 51 réplicas de piezas arqueológicas del México prehispánico fueron colocadas a lo largo de todo el parque. Son verdaderamente fascinantes. Son, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Y en el año 2000 se colocó el hasta bandera Y como no puede faltar en todo parque El área de los pequeñines Así que está muy claro Si deseas ejercitarte, relajarte, aprender algo nuevo, andar en bici, patines, patineta o lo que se te ocurra Ven a Parque Hundido Trae a los pequeños del hogar Consciente a tu mascota Y haz de este sitio Tu espacio familiar Además de que cuenta con un sinfín de opciones de cafés y restaurantes en la zona Y haz de este sitio Y haz de este sitio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, suscríbete, activa la campanita y dale like. Y si conoces algún otro dato interesante sobre este increíble lugar, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.